Toma, Toma, mira la mamá, ¿cómo no se tiene? Bueno, pues nada, mi negra, me iré con ustedes siempre y cuando me dejen llevar a mi novio. ¡Como, no! ¡No me digas si tiene el piante! Bueno, que tú crees que yo no es de mi cama, no es de estar sola aquí, no, no, no. ¡Tapito! ¡Yujú! ¡Despierta, Ana Cardacio! ¡Con este nofrente, bueno! ¡No voy a dar un poco bajo! Ana Cardacio es el nombre de familia, ¿ok? ¡Vamos! ¡Oquito antes! ¡Yo soy el mango! Soy un mango rico, soy muy saludable en frente, bueno, soy por las chicas que seguí. Y a mi casa, un mundo al color, mi fragilisa. ¡Y a mi persona, una aciencia que es parte del fruitero, soy la testa. En mi diálogo, mi salento, mi salento, mi salento, mi amor. Y por favor, me he dicho que no, no resiste mi amor Por más que me luches por todo, no me detenía su gran corazón Así es que nadie piensa que se lo va Abre un club de falsedad, toda la vida de las alzas Abre un club de frío de casa, nadie piensa que la cámara no dejes Pero te Guinea estupenda a todo el mundo Si la cara llega a su revolución es que no es vano a ser Y por favor, me he dicho que no me lo resisten Y por más que me luches por todo, no te despegaste mi razón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!